Ponga el ambiente porque viene directamente a los estudios WQ, el mago de la rocola. Para ti que me estás escuchando ahí en el carro, vacilando, gambeteando las tardes, allá con toda esa gente, amigo de los taxistas. Señores, Enrique Vargas, Enrique Mario Vargas, Enrique Vargas Margo, ¿cómo es la cosa? Enrique Mármol, pero Norberto. Norberto. Mi estimado Ladino, buenas tardes, un placer para nosotros, ¿cómo andamos? Un placer. No, pues siempre es el gusto, hermano querido, gracias por esa presentación, tú sabes, de lujo, de caché, de edificio y de esas cosas lindas que hacen la amistad, el respeto, el seño y la buena intención del trabajo que es. Tú en tu piso, tú en tu edificio ese que estamos construyendo en lo que es la vida, tú estás en tu planta, ¿no? Y yo estoy en la mía, pero igual, el respeto, y nos encontramos en el ascensor, en el garaje, en el lobby de la entrada, el guardián, o la seguridad, perdón, nos dice siempre, y ya está arriba, sí, sí, ya está, pero ahí nos encontramos, ahí estamos siempre. En español sería, somos pan y nos apoyamos. Epa, epa, más de frente. Rapidito. Sí, por el mismo precio, tú sabes. Sí, señor, comunicador, pues este caballero, puede todo, te estoy fregando con lo del nombre, está clarito, o sea, no quería para meterte la parte de Norberto por ahí. Sí, sí, sí. Norberto, el mago de la rocola, ¿qué sonaba? Ah, nada. No se vendía, pues, no se vendía. Aunque aquí no lo tenemos al tuyo, pero... No, ya se comunica, espera, que está llegando Rocafuerte, hasta que lo reciban las féminas y lo todo, vaya, tú sabes cómo es el tema. Ah, sí, sí, me imagino ese hombre. Y entonces me dijo un día, le digo, Norberto, ¿por qué no te pusiste Norberto? Sí, sos bueno. Le digo, y verdad, que en Argentina y toda esta zona hay bastante nombre de Norberto. Había un caballero del deporte, me acuerdo, en una de las cadenas de televisión en Norteamérica, Norberto Longo. No sé si te recuerdas, Norberto Longo, sí, un hombre que sabía del deporte bien notable. Pero en todo caso, aquí estamos, Norberto, Enrique, Enrique Vargas, Mármol, en fin. Aladino. Aladino, más rápido, sí. Que a propósito, Aladino, para hacer un remember rápidamente a toda la gente. Esta radio la escucha, bueno, estamos ampliando ahora a diferentes horarios, pero como es una radio, obvio, élite, pues, ¿no? Y Aladino, te voy a contar una anécdota. Ah, dale, dale, dale. Yo estuve el otro día con el Kuki, en una reunión en Los Ceibos, aniñadísimo, full aniñado en Los Ceibos, ¿no? Saludos para María Rosa, saludos para Mariuxi y también Ramírez. Full aniñada, pues, full aniñada. Y qué pasa, que ya eran horas de la una, una de la mañana, pero una conversación, una tertulita bien bonita, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos poniendo música para conversar o para meditar. Y se pone a escuchar música en inglés, pues, hermano. No, pues, claro. Pues, si tienes que escuchar en español, ya te voy a poner lo propio y le pongo, pues, la tuya. Ven, esa, esa. Escucha, Juan, escúchala. Póngala, póngala. Hágalas sonar un poquito. Ya tiene 15 años y me parece a quien cargaba entre mis brazos, haciéndola dormir. Esa. Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí. Ese es el tiempo de Gavica, claro. Y a propósito, ya está aquí, póngale la música para presentar al campeón, al rockero que viene con la melena del viento, como siempre. Escucha ahí. ¿Tú ojodifón? Póngase el ojodifón si quieres, pero... Eso. Bienvenido al Gambetero. Directamente a la Gambeta. ¿Cómo andamos, Pepit? ¿Cómo andamos? Muchas gracias. El mejor 10 de Barcelona de toda la historia, el profe Pepit. Por favor. ¡Bravo! Maestro Aladino, JC, al Kuki que nos está escuchando, Beto en los controles, un saludo. Y hoy tenemos bastantes intenciones el día de hoy. El maestro. Tenemos acá a JC también, por si acaso a un colega suyo también, Fernando Herrera, ya mismo pasa por acá también. Sí, mismo pasa por acá. Ok. A toda la audiencia, tengo un saludo. Para mí es grato estar aquí de nuevo en la Gambeta por 102.1 por WQ en FM y aquí con el maestro Aladino, que ya me imagino que Tri Family tiene que estar contento, porque está viviendo la esencia que él vivía antes. Si tuviera el Kuki aquí, lo tuviera, era, pero dándole y dándole y dándole. Ya se va a comunicar, ya se va a comunicar. Ya se va a enganchar. Así. Ya saben que al 098-96-16-7-18, 098-96-16-7-18, para que se comuniquen y envíen los mensajes acá al mago de la rocola. Vamos a hacer los primeros 25 minutos acá con el caballero, el señor de la rocola. Viene de la Yoni, de la Yoni, ahí está y lo bajamos. Sí, viene directo acá a WQ. Bueno, ¿cómo estamos? Problema con el español, Gaby. Ah, no. Sí, sí, sí. Te manda saludos mi hija, Wendy. Ah, ya. La licenciada. Muchas gracias. Somos de Sauce 3. ¡Eh! Oiga. ¡Paramba! Déjame terminar la intención. Ah, bueno, no. O sea, este, al lado del Hilton Colón. Ellos son de la zona del Hilton Colón. Así es, así es. También le envía un saludo a Mauro Barzola, le digo, a alguien que lo lleva para allá. Así, mimito. De Producciones Barzola. Así, mimito. El vecino también te envió un saludo, el piquetiro de Ojo de Quiñones. Ah, ya. Olga, el vecino es nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Está con la manito media quebrada, pero por culpa del Kuki que lo clavó en el clásico la vez pasada de oreja. Sí, mi hermanito, aquí estamos, ya tú sabes. Bueno, ¿qué hay de nuevo, pues, mi estimado? Sé que estás cocinando algo, no lo podemos decir todavía, porque hay que cuidar el copyright, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, 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 tus éxitos son, hermano, esta canción que está sonando aquí, el que no la escucha cuando está en una tertulia, yo no la escucha cuando está en una tertulia, yo no la digo, hasta la digo, ¿no? Ahí está, yo. El que no la escucha no está en nada, Juanca. Así es. Es el tiempo cuando, claro, tú estabas, muchachito, jugando a dados. No, tú. No, no hagas la mano así, por favor. Tíralo ahí. Tíralo de la mesa. Esto es como, hace para abajo, ¿estás? Jugando a dados, ¿sí? La verdad que el Kuki se va a perder este programa. Le digo, le digo. La vez pasada, le diste, te cuento la anécdota, te repito. Kuki le dice, ah, niña, a ti el Kuki. No lo conocía, pues, además se puso a improvisar esta canción, que ahora le vas a hacer una improvisita pequeña, ¿ya? Y Kuki le dice, es un crack, dice el tipo es un crack, Juanca. ¿Dónde lo sacaste? Sí tiene aquí como años, Aladino. Y le dice, sí, Aladino, ¿vos conocés a Argentina? Le dice, Argentina, Argentina. Sí, sí, conozco. Ah, qué bueno, Argentina es el de marzo. Se voy a loco, dejó frío al cookie. Se puso rojito. Bueno, hermano, lo que nunca te hemos escuchado cantar, no sé si Beto puede buscarme, no sé si puedes apoyarme, pues Beto, ¿cómo se llama la canción? ¿Era baladista por El Hombre Primero? Claro. Tremendo baladista, yo no la escuché, pero ya la tiene en YouTube. ¿Cómo se llama? El Lobo de la Madrugada. El Lobo de la Madrugada. El Lobo de la Madrugada. Aladino. Engayaste. 77, 77. 77. Tú no nacías, Gabica, tú no nacías. Yo tampoco, por si acaso, cuidado, yo tampoco. Estábamos tratando de ponerlo coquetón. ¿A ver, en serio? Gabica, tú tienes 55, ¿cómo no vas a haber nacido? 53. 53, claro que sí. Yo tengo 42 años. Parece que era otra vez. ¿Qué dice J.C.? Escucha eso. Es raro escuchar a Aladino cantando hola, porque lo tenemos como rocoler, como vallatelo. Cuando me conoció, vio bonda aquí en mis ojos, y pensó que descubrió sus pozos de petróleo. Pensó tal vez que era un santo al que podría engañar. Y entonces lanzó su lazo. Bueno, ¿cuántos discos? ¿Cómo la rompiste acá? ¿Cuántos discos vendiste? 5.000. ¡Harto! ¿En comparación a...? No, no, 5.000 fue un fracaso. Con ese tiempo se vendía 50.000, 60.000, 70.000. Tengo que motivarte por mandarte a tirar el río, tampoco. Claro, entonces no tuvo éxito mi canción, ¿no? Se le dio duro la promoción. Pero había monstruos. En ese tiempo había toda la mara de España que venía, ¿no? Estaba el propio José Luis Perales, José José de México. Imagínate, estaba Sandro. Yo salí en ese tiempo. Sandro era de los 70, pero abarcó todo el 80. O sea, y lanzaban éxitos el propio Leodán, Leopoldo Dante, de España. Había cantidad de artistas, grupos y todo. Entonces salgo yo en esa mara que era difícil colocarse. Salí con monstruos. No era fácil. Entonces la disquera le daba preferencia a la gente de afuera. ¿En ese género? En este género de música. ¿Al saliste así primero? Claro, de balada, claro. Yo era baladista, claro. Y vio que no era lo suyo. No era el camino. No, pues, fíjate. Enamorarse no era la parte más. No, 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 está bien, pero está bien. Claro, entonces con el rey de la cantera fue que... El rey de la cantera, como yo era control del sonido del rey, pues yo, tú sabes, te he contado la historia. Era como Beto, así. Era el ingeniero del sonido. El ingeniero del sonido ahora, sí. O sea, ¿qué tema puede ser bachatero en el futuro? Claro que sí. Puede cantar horchata. Yo veo cámara y me pongo coqueto. Y entonces, en ese tiempo no era fácil colocarse en el mercado. Así que yo escuchaba, era el sonidista del rey de la cantera, del finalito Roldó, de todos estos personajes. De Jacinto Landazzo y Soto, el Copa Mundo, Manuel Adolfo Vara y todo. Todavía no entraba el borrego Gerardo España. Tremendos comentaristas. Ya, de Pancho Jaime, la mamá del rock and roll. Panchito Jaime. Panchito Jaime, de Tatito Vela Rendón y de Pablo Ney Vela Rendón. Así es. El sillón del peluquero. Yo hacía todos los controles del sonido de esa gente. Y veía que el rey, cuando me tocaba hacer, me decía, ¡Demándala! Le digo, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Le digo, Aladino, me dicen a mí. Le digo, porque le decían a Roberto y te sacaban. No, nada. Claro, entonces me dice, ¡Mándala, Aladino! Y nada, y empezó esa vaina de Mándala, Aladino, y escuchaba que decía, para ti, colorada infiel, no sé cuánto, y pecosa y todo. Y después me doy cuenta que él tenía dos mujeres, una colorada y otra pecosa. Otra pecosa, sí. Entonces, cuando se arma... Ah, esos son los que están en el fútbol, así son. Sí, yo creo. Entonces, cuando se arma la canción, se arma la canción, opté por proponer eso, pues. Y yo andaba, como te dije, de lustrabotar por los salones y cabales de Guayaquil, cuando era un niño, ¿no? Eso ya. No, sí, tenía 12, 13 años. Entonces, lo quise realmente trasladar toda esa vivencia, ¿no? Porque es lo más lindo, ¿no? Y trasladé esa vivencia a lo que yo hacía, y salió bien el número de la canción. Le dije que yo vendía por ella, pues, maní, queso, mortadela. Eso porque los afros entraban a los salones. Pero tú viviste eso de maní, queso, mortadela y toda la canción. Claro, claro. Se nota la canción bien, bien clavida, bien real. Todavía, todavía, todavía. Ahora distribuye, pues. Ahora manda por empaque. No, todavía, lo que él dijo, los afros todavía. Ah, a pesar de que todavía venden maní, queso, mortadela. No, eso no. Ahora empaca y vende, pues ya. No, 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 sin ofender. No, sí, por supuesto, ahí con mucho respeto. Así es, así es. Entonces, ya nos veíamos, ¿qué dice, pelado? Ya. Entonces, y es más, yo me daban, la gente que iba a beber el alcohol ahí, o sea, a pasarla bien, me daban un sucre. Y me decía, pelado, ponte la B1 y la B7. Entonces, yo sabía qué canciones hasta eran, pero era lo único que uno andaba por ahí trabajando. Y iba y ponía ahí, al saco, ayer yo visité, la caracel de Sintín. Ya sabía eso, qué sé yo, rolando la serie y todos estos personajes. Es que ahí eran las rocolas. Claro, pues, mijo lindo. Estamos hablando de esos tiempos. Pepín, está empapadito, ¿no? 100%. 100%. Ah, antiracía, antiracía. 100%. Harto rodaje, profe. Claro, entonces, este, nada, pues ya el rey cogió y me pasó a la música de rocola por accidente y esas cosas que ya he dicho yo. Y la primera canción que saqué es la que está sonando ahora, Mujer Bolera. Le iba a grabar otro. Le iba a grabar otro, sí. Ese mano vino, creo. No. ¿No la sabías? No, la garganta la tenía mala ya. Ah, chuso. Porque pasó grabando todo el tiempo cumbia. Entonces, habían dos canciones que se sacaban los discos de 45, ¿te acuerdas? Claro, sí. Ya. Entonces, él grabó la cumbia. Las líqueras esas que quebraron. Sí, sí. Sacó la cumbia y se le fue la voz en la canción tropical que él grabó. Y le quedaba solamente 20 minutos en el estudio de grabación, en esos tiempos que era difícil grabar. Y, este, dice Roberto Toledo, que todavía, gracias a Dios vive, le dice, la voz del muchacho ya está, dice, cansada. Si quiere, graben. Les queda 20 minutos de grabación, como era apagado, pero esa voz está cansada. Entonces, viene el que había armado el grupito y todo, Billy Valseca, y me dice, escríbela para que te la prenda. Le digo, si de escucharla tanto, ya me la sé. Entonces, lo que hice fue ponerla. Pero aquí vino la picardía, esas iluminaciones que Dios te pone rápido. Y en lo vivido. En lo reflejo de lo que pasa en el día a día, lo que se mueve, que es la vida. Vengo yo y le dije yo a él, le digo, permítame decirle algo. Le digo, en la mitad de la canción le puse, para ti, colorada infiel, pecosa, por el daño que me hiciste. Pero eso decía el rey de la cantera. Entonces, para poderlo comprometer a él, ya llevé la idea. En un casé, fíjate, los casés de esos tiempos. Cuidado que veo cámara y ya tú sabes. Te pones coqueto, ¿eh? Sí, me pongo coqueto. Y le llevo, me dice, tú eres baladista, hermano. Le digo, no, mi rey, este es una rocola. Hermano, tú eres el lobo de la madrugada. Rey, este es una rocola. Y así existió. Y se la pongo, pues. Tú sabes, en el estudio, en los casés. Se la pongo la canción, diga. La canción, lógico. Sí, de eso. Y viene y me dice, al aire se va. Y aquí, hermanito lindo, se fue al aire la canción. Y de ahí para allá, ya le cogí el ritmo, pues, el golpe a la vaina. O sea, me metí en esa onda. Y ahí fuiste sacando el pasito de una vez, ese pasito medio bachatero. Ya, tú sabes, bachata y toda la vaina. Y ahí le fuimos dando. Así que esa es una bonita historia. Sí, señor. Es bonito. Y además, un ejemplo de superación, porque tú nunca lo negaste. Trabajaste en las calles. Hiciste de todo. Electricita, betunero, trabajaste en la calle, fuiste perillero. Claro. Ahora le digo así a este man, me bota de la radio con todo y a patada. Beto, beto, beto. Pinche dinero de sonido. Y así son ahora, ¿no? Yo era pinchadisco, por si acaso. Pinchadisco. Pinchadisco. Acuérdate porque los discos se rayaban. Entonces, era pinchadisco. Tú no sabes, pues, mijo lindo. Voy a regalar el libro para que lo leas. Atento a esto con el libro. Fue esa historia bonita del tiempo. Y aquí me tienes, hermano. Hagamos una cosa bonita, mi estimado Norberto. Norberto Aladino. Norberto. Le estamos cambiando el nombre ahora. O sea, no, Enrique, hagamos una cosa chévere. ¿Por qué no hacemos una, salgamos al corte, haciendo un poco de, ¿cuál hacemos? Pena. Pena que es la clásica. Hasta la parte del estribillo. Nos vamos al corte y después regresamos un rato más contigo para conversar. Ya. Y ya podemos hacer pasar también a tu invitado, Pepín, para hacer ahí un solo grupo. Tráelo, tráelo, Fernando. Sí, sí, ya lo vamos a hacer. Vamos al corte primero. Pero salgamos con pena. Métale ahí a Capalita que todos, en lo que podemos, te apoyamos. O dañamos la canción. Una de dos. No, no, no. Ya. Pena es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma. Quiera Dios que encuentre sombra en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo lo dé. Cállate, no me digas nada. Un avión así como tú no puede aterrizar así mi pista, una pista tan pequeña como la mía. Si te vas con Gavica, que te vaya bien. Yo espero que te lo vayas. Nos lo vamos a comprometer. Te llegue con el cookie entonces. Que te lleve el diablo, bandido.